Hoy voy a ayudar a mi amigo a pasarse en Minecraft Lo que necesitamos ahorita sería hacer el portal Necesitamos agua y ocupamos también un lago de lava o si no conseguir diamantes Cuando salgas de noche o si vas a la cueva intenta matar arañas para conseguirlo Ok, 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 si me en la cueva hay un montón de arañas Hacemos una casa provisional y agarramos para matar arañas A ver la casa provisional Si ve la una que sigue provisional Agua también la mía, hago también la mía Ah, me parece que era para los dos, men ¿Pero aquí no se acaba el men? Si, si, tira Ok, ahí está Ok, aquí ponemos a cocinar esto A ver si hay, a ver si hay, a ver si hay araña Men, bueno, aquí no se ponen nada, men Ok, ya voy, ya tengo una pilla ¡Oh, encontré cueva! Men, juego con el keeper, va por ti ¿Cuál creeper? ¡Cuál creeper! Ah, me conviene más poner palos que madera, ¿no? Porque son dos tablones de madera, ¿no? Te dan cuatro palos que... Sí, 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 uno de madera Oh, lopísimo Men, necesitamos lava, men ¡Oh! Aquí más lava, aquí más lava, aquí más lava Men, pues, hay que ir a bajar con cuidado y vamos al nether Ok, lo voy armando, lo voy armando Ok, ok Men ¡No! No ¿Qué? ¡No, men! ¿Qué hiciste, men? ¡Men, qué hiciste, men? Así no era, men No, men No, no importa No, men, era uno más arriba, men Ok, men, vamos al nether ahora sí, de verdad ¡Toma! ¡Vamos! Ok, cama, cama, hago respawn a respawn Ah, respawn a respawn Men, solo que, men, antes de entrar al nether Men, no te muevas del portal, men Porque puede ser que aparezcamos arriba de la lava Así que no te muevas del portal, en... O sea, de este bloque no te muevas Ok Hay que ir por muchas pepitas de oro Ajá, pepitas de oro y encontramos a los cerdos Y los cerdos... ¡Uh! Aparecimos bien, aparecimos bien, aparecimos bien ¿Dónde estás, men? Me fui más adelante ¡Uh! Lo encontré Estoy la fortaleza, men Lo encontré, men, lo encontré Bueno, aquí tenemos que cuidarse porque esos vatos se empiezan a tirar Ah, la, men, me dio, men Dale, dale, dale ¡Vamos! Mira, a ver si no se me cayeron cosas allá abajo, men Indigo, cerdo, de asco ¡No! ¡No, men! ¡Ayuda, men! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Me muero! ¡No, men! ¡Y no tengo respawn! ¡No, men! ¿Cómo que no tienes respawn, men? Yo no puedo creer, men, no tengo respawn Men, ¿cómo que no tienes respawn, men? ¿Cómo no tienes respawn, men? ¡Pero que no, men, aquí! ¿Qué? ¡Eh, hola! ¡Hola, men! ¡Hola, men! Mira, mira, si yo lo que tengo la mano Ese loco, eh, es el... Ese, men, para... Ven, y esta cosa cuando la tiras, así, mira Ah, te tienes que ir para dónde va Ah, mira, ¿ves? Para allá Tenemos que ir para allá Ven, pero lo malo es que esta cosa se rompe, men Así que tenemos que avanzar más Creo que tenemos que avanzar bastante más O sea, para... Para que no se gaste mucho Ah, para que no se gaste mucho ¡Una aldea! ¡Vamos! ¡Aldea! Eh, pero, pero, eh, hay que lanzar el loco ¡Vamos! Men, puede ser que esté cerca de aquí, eh Puede ser que esté cerca de aquí ¡Hala, men! ¿Y eso? ¡Oh, mira, man! Eh, si quieres ¿Cuál te drop? ¡No! ¡Noooo! ¡Adiós, por allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Miren, estamos cerca! ¡Miren, estamos cerca, men! ¡Miren, entonces, aquí! Porque, men, porque tiene, eh Tiene esos pedazos de, de, como tipo roca Toda... Ah, sí, es por acá, creo Men, no la encuentro, men, ya ¡Tú! ¡Me son casi de lasco, men! Me lo estoy picando para acá abajo, men, a ver si la encuentro, men Men, pero, pasa a la coordenada para donde... Men, 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 encontré la piedra esta ¡Ah, men! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Ah, men, 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 men digo bicho este, men Los bichos chiquititos, men ¡Ahí está! ¡Miren, lo acabo de encontrar, men! ¡Vamos, men! ¡Por fin! ¡No manches, men! ¡Hala, hay dos caminos, men! ¿Estás preparado, men? ¡Vamos! 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 ¡Lúerto!